¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Vamosンピiras... Oye, me puse de Rocha con extraamas de camisetas. ¡Vamato! ¡Hola amigos! ¿Hola? ¡Más-más crony! ¡Sí,tał todavía ! ¿No hay una chance de tirar ese también un poquito para atrás? Un poquito para atrás. Gracias. O sea, la palabra es que ya me faltó el dato... ...de mil y de mil. ¿Cómo me dijo que te habías pelado tan? Gracias. Y bueno, también, también, también. ¡Miren, qué olímpicos! También. ¿Estamos haciendo? 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 ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Fuera! 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 ¡Sale, sale! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Por qué? ¿Pero no, no, no! ¿Qué? ¿Ni tanto? ¿Ya lo tiene largo? ¿El tuyo? Ah, ¿el tuyo? El mío se lo contó recién. Ah, tuyo. Sí, sí. No lo había visto. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 Necesito ver si me puedo ir a encarpar el computador. Ahí. Estoy para la cagada con la batería. ¡Gracias! 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 Espérate Se va a prender como una luz verde y después va a caer en naranja Se va a curar ahora Se va a curar ahora, se va a curar ahora Bien pegado Ahora estoy facturando ¿No lo voy a apagar? No, es que estoy traspasando información ¡Gracias! ¡Más encima ahorrativo el niño! ¡Más encima ahorrativo! ¿Qué tienes que contar? Sí te gasté ¿Tú partí? ¡Mentira! ¡Ah y tú sí! ¡Fue uno nomás! ¡Mentira! 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 ¡Vamos! 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 ¡Guardián, guardián! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pásala! ¡Ay, te estoy tapando! Eh, ¿no? Ya, gracias. Pero no, hasta el momento no. Ya, sí hasta el momento no. Ya, sí, hasta el momento no. ¡Vamos! ¡Look! Gracias por ver el video ¿Casano? 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 ¡Ya! ¡Vale, Catano! ¡Me salvaste! Oye, ¿y la Belén, chica? La Belén estaba más resfriante. ¿Tiene la casa de la patria? que me reflejo no, pero sin gafas me reflejo y ya está con gafas, pues o eso no, con este nacional a todos los planes quítala Keirolo Ana García Paola Keirolo Ana María Suárez ustedes son Maravillero Díganle que pronto voy a estar bien, buenas tardes yo le voy a estar ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adelante, Axel! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya nos la llevo! ¡Ya nos la llevo! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Voy, voy, voy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nos venga! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dánalo! ¡Dánalo! ¡Abajo! ¡Dánalo! ¡Dánalo! ¡Bien, pipe! Gracias. Flaco Yoli Pueden tirar ese tono un poquito para atrás Que me agarra justo el... ¿Vale? No, si no es la cadera es como arriba Chiquillo, ya pues, a ti me va Oye, pero ¿quién lleva agua? ¡Basta! ¡Agua! ¡Basta, sal, lleva agua! Ahí Vale, cabro Flaco Vale ¡Basta! ¡Basta, sal, lleva agua! ¡Basta, sal, lleva agua! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Oh! Simple. Como si tuviera... Como si tuviera... ¡Arriba! 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 ¡Oh, reciente! ¡Ah! ¡Reciente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué es eso! ¡Tira! 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 ¿Dónde estaba ese? ¡Toma! ¡Es aquí! ¡Eso sí! ¡Vamos, weón! Cuidado, eh... Gracias. 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 Bueno, con. Sí. Gracias. 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 Y algo rompió, ¿no? Eso no va a ser tan feo. Y algo rompió, ¿no? Y algo rompió, ¿no? Y algo rompió. Y algo rompió, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerra Rata! ¡Vamos! ¡Vamos, Urry! ¡Vamos, Pipe! ¡Ay! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Encima, Francisco! ¡Ese, Germán! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! ¡Ya vamos, Javier! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Catano! ¡Vamos, Javier! 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 ¡Bien, Javier! ¡La hueca, piscinazo! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Está muy buena! ¡Bien, Javier! ¡Mátenlo al Cule! ¡Está bueno los piscinantes ya! ¡Está bueno! ¡Al Cule! ¡Está bueno allá, pues! ¡Siente su tratito, mi linda! ¡Siente su tratito! ¡Ahí está! ¡Al Cule! ¡Al Cule, grito! ¡Un ratito! ¡No, si me van a extrañar a mí! ¡Yo soy vieja en el tema! ¡A mí no me calles! ¡No me calles! ¡Oye, grito! ¡Hombre! ¡El humo! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, vamos, señor! ¡Vamos al polso! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos! ¡Bien trata! ¡Fuición! ¡Vamos! ¡Ya, bájenlo! ¡Bájenlo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, pilao! ¡Vamos, pilao! ¡Vamos, pilao! ¡V капie, pilao! ¡Vamos, Pipe! 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 ¡Vamos, Pipe ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Azul! 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 ¡No te metáis ahí, Marco! ¡Vamos, Rígala! ¡No ha bastado nada! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Vamos! 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 ¡Obside! 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 ¡Ya vamos, John! ¡Vamos! ¡Vamos, John! ¡¿Azul, John! ¡Azul, Juan! ¡Azul! ¡Azul! ¡Con todo ovejeo! ¡Azul! ¡Atémpate! ¡Azul! ¡Con todo ovejeo! ¡Azul! ¡Gracias, Jorge! ¡No se metió en la pared! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! No, 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 es de un compadre que está ahí. ¡Vamos, Dios! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Sabes cuánto falta esto? ¿Eh? Una idea. ¡Diez! Le falté las tres. ¿Vale? ¡Cuidado! 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 Gracias. Vamos, Max. ¡Encima! ¡Corre, Pipe! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Aquí está el grano! ¡Cuenta los 10! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Nos vamos! Oye, Mastur, ya te lo dices. ¿Qué haces? ¡Ya está! ¡Oh! 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 ¿Qué haces? ¡Ah! ¡No, que el tiempo es la misma! ¡Papucho! ¡Se lo tenemos! ¡Ya estamos bien! ¡Vierta a los pies! ¡Bien! 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 ¡Encima! ¡Andadle! ¡A forward! ¡Podo es paz! ¡Aimán! ¡Báquenlo! ¡Pantalla! 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 ¡Laimán! ¡Pantalla! ¡Oye, Laimán! ¡Pantalla! ¡Oye, Laimán! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, Laimán! ¡La pantalla es, listo! ¡Ya vamos, Julian! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Ya vamos, niños! ¡Vamos! ¡Bien, papisa! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, pelado! ¡Vamos, germán! ¡Yos, germán! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Mar! ¡Ya vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡uuuuuch! ¡ akt! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tierrenla! ¡Acá! ¡Vale, ¡corre! ¡Corre! ¡Vamos, la mitad! ¡Vamos, la mitad! ¡Vamos, la mitad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Están siendo registrados ¡Vamos! 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 ¡Vamos!